Hola chicos, hoy juego, hola chicos Compasito de mente esto porque hoy veremos una video de acción ¿De qué? Ok, ahí vienen algunos videos Pero lo que nunca han visto es Esto, ¿qué es esto? Pues le doy emoción ¿Cómo crees que voy a dormir con esto en...? ¡No! Tranquila, ya que si llegamos Esto ya es, pero... Kirby se ha ido a otro planeta a vivir la aventura más grande de su vida Por primera vez en tres dimensiones Una con un montón de matices y detalles que debéis conocer Poneos cómodos y dadle a me gusta Suscribíos al canal y activad la campanita Estos son los 15 detalles ocultos de Kirby y la Tierra Olvidada para Nintendo Switch En esta nueva aventura, Kirby viajará a un nuevo y desconocido planeta Tras recibir un misterioso mensaje Que sospechamos que proviene de la Tierra Coches abandonados, centros comerciales vacíos Todo parece indicar que visitaremos nuestro planeta años después de que desaparecieran los humanos Y estará habitado por Waddle Dees y otras criaturas Esto nos recuerda a que Nintendo últimamente Está incluyendo un montón de mundos post-apocalípticos y devastados en sus juegos Como en Splatoon 3 o Pikmin Y sus peculiares planetas Tierra En esta aventura, Kirby no estará solo Y es que Bandana Dee nos acompañará como segundo jugador en nuestra aventura Su nombre oficial en español es Waddle Dee Pañuelo Y curiosamente resulta ser uno de los personajes más queridos por los fans de la saga Kirby ¿Nos encontraremos también a este pingüino en el juego? Por el momento se ha confirmado que Waddle Dee Pañuelo tomará el control del segundo jugador Y no se ha indicado que puedan jugar tres o cuatro jugadores Muchos se preguntan si este juego es de mundo abierto Y la respuesta es no Kirby y la Tierra Olvidada se dividen en fases repartidas a lo largo de diferentes mundos Su diseño nos recuerda bastante a la selección de fase de Super Mario 3D World Cada nivel nos propondrá un reto distinto Y el objetivo será llegar hasta la meta donde encontraremos un Waddle Dee enjaulado Que tendremos que liberar Algo así como conseguir las estrellas en los juegos de Super Mario Galaxy Y en eso consistirá el juego En rescatar a todos los Waddle Dee que han sido capturados por un misterioso enemigo Conocido como la jauría Si os fijáis en esta secuencia del trailer Veremos como un perro persigue a un Waddle Dee hasta que consiguen encerrarlo en una jaula Que curiosamente tiene también la forma de un perro Así que creemos que el jefazo que está detrás de todo esto Será nuestro animal de compañía favorito Un perrito Como segunda opción Contemplamos que los enemigos serán un mon... Minero, en un minuto ¿Qué? ¿No sabes quién es el minero? Pues déjame decirte que eres tonto Hermano, ¿quién no conoce a la carta más fuerte y temida por todo el mundo? Oh, por Dios, tengo miedo De hecho, es tan buena la carta que el Rubius le hizo una canción Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro Y tú te preguntarás, ¿por qué el minero es tan poderoso? Pues, básicamente porque él solo puede vencer al megacaballero y al peca Y lo mejor es que lo hace con solo una pala Pero si creías que eso era poco Él puede ir por debajo de la tierra Oh, espera, si va por debajo de la tierra Eso significa que él es el diablo, pa El diablo Wanda suelto El minero es una carta legendaria Sí, escuchaste bien Legendaria Mientras hay un esqueletote gigante Un golem, un dragón mamadísimo Un carrito que lanza chispas que mata a lo que sea Un hombre de morado No, 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 eso no Yo me refiero a este Un Ibai mamadísimo Un Ibai con cañón Un Ibai eléctrico Pues estas cartas que te acabo de mencionar No le hacen frente Ya que el minero solo es una persona común y corriente Con una pala que mata todo De hecho, el minero es tan poderoso Que con solo ir por debajo de la tierra Ya demuestra el 0.00000001% de su poder Y si pensabas que eso era épico Pues estás muy equivocado Ya que el minero tuvo el honor de que Benny Hoon se disfrace de él Eso es verdad Y es por esto que siempre hay que nerfiarlo Porque es muy poderoso Alguien respira Pum, nerfa al minero Alguien camina Pum, nerfa al minero Explota el mundo Pum, nerfa al minero Alguien es fan de Kuno Pues le pegas por tonto Y pum, nerfa al minero Y si alguien hace cualquier cosa insignificante Pum, nerfa al minero ¿Y sabes qué pasaría si nunca nerfieran al minero? Pues se volvería tan poderoso en el juego Que incluso podría devolver cohetes Así que ya sabes Si tú quieres ganar al minero Hay que nerfiar Si te gusta el video no olvides suscribirte Dale a like para los videos Yo soy Lodaco Con salvio Me dan like Eh, le voy a jalar las patas Si no, esto es que Les voy a visitar esta noche Es el chat que ya es de noche Pero mañana Hasta la próxima chicos Y nos vemos en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!